Como se puede confirmar, ahora nos encontramos aquí en el mirador Las Tres Cruces que se encuentra a las afueras de Cutervo. Hacia allá está el centro de la ciudad de Cutervo. Hacia acá, pues tenemos diferentes tomas y vistas de diferentes cerros que rodean la ciudad de Cutervo. Acá tenemos una vista muy bonita. Aquí al lado izquierdo es donde se llega a Cutervo y se sale hacia Socota, La Ramada, Jaén y todos esos lados que se encuentren en este trayecto. Acá tenemos una toma muy bonita. Esto es como un callejón que se va hasta Socota. Y de ahí como que ya se aplana un poco, ¿no? Son diferentes tomas en esta mañana preciosísima. Como se puede confirmar. Ahí los dejamos con una impresionante vista desde Cutervo, una de las 13 provincias del departamento de Cajamarca. Bendiciones y abrazos.